La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del miércoles 8 de julio del 2015 Iniciamos con el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla que instaló la vista pública contra cuatro miembros de la familia Flores Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hermano José Julio Flores Ramírez El crimen ocurrió a las 8 y 30 de la noche del 29 de marzo del 2014 en el Cantón Taquillo, jurisdicción de Jicalapa, Departamento de la Libertad El juzgado séptimo de instrucción instaló la audiencia preliminar contra José Luis Martínez, José Alejandro Mancía Ramos y José Antonio Ramírez López acusados de robo agravado Según la Fiscalía, los tres sospechosos asaltaron a su víctima el 20 de enero pasado sobre la Sexta Calle Oriente y 31 Calle Oriente El Tribunal Quinto de Sentencia instaló la vista pública contra Carlos Steven Trejo y Eber Mauricio Baiza, ambos de 18 años Los imputados fueron detenidos el 2 de enero en estado de flagrancia El Tribunal Sexto de Sentencia inició la vista pública contra Marcos Joel Montes Hernández por el homicidio del testigo David Omar Trejo Natarén El crimen fue cometido el 27 de agosto del 2012 en la comunidad Papini de San Salvador luego que la víctima sirviera como testigo protegido de un caso de homicidio El Tribunal Sexto de Sentencia realiza la vista pública contra Sonia Guadalupe Monterrosa de 40 años de edad, acusada de lesiones graves y maltrato infantil, en perjuicio de su hijastra La mujer, según la acusación, agredió a su hijastra el 28 de noviembre del 2014 en la urbanización Prados de Venecia de Soyapango La Cámara de la Segunda Sección de Oriente revocó la absolución contra seis pandilleros que operaban en Jucuapa, departamento de Usulután y los condenó a 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado El crimen ocurrió el 23 de noviembre del 2013 en la finca Santa Elena del Cantón Amatón del municipio de Jucuapa El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 14 años de prisión a Armando B. de 32 años por violación en menor e incapaz agravada en perjuicio de un menor de 14 años El hecho ocurrió en Zacatecoluca desde septiembre del 2014 Finalizamos en Sunzonate El Juzgado de Paz de Caluco, en un procedimiento abreviado, condenó a cuatro años de cárcel a Luwin Ernesto Cruz, de 18 años, por tenencia ilegal de armas Cruz fue detenido el 20 de febrero del 2015 en la calle que conduce al Cantón La Ensenada de Caluco De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en el acción